cómo crear contenido auténtico de mucho valor y de manera constante todo empieza con la documentación visual de lo que sucede tras bambalinas en tu negocio y en tu vida así siempre tendrás donde escoger cosas únicas como base aparte hay que documentar las pensaciones tus pensaciones que son pensaciones pensaciones es la mezcla entre pensamientos y sensaciones y emociones y como último hay que escoger dentro de la mezcla de estos amos cosas qué es lo que más valor aporta a tu cliente ideal entonces obtendrás una mezcla que es súper dirigida a un tipo de gente y es más nadie te lo va a poder copiar porque será súper auténtico súper único y te vas a destacar automáticamente con tu estilo si quieres aprender más por favor inscríbete en emprenda amigas hablamos mucho sobre crear contenido auténtico y construir negocios auténticos